Música Música Ché, 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 D-E-E-E-G-H-I-J-K-E-L-E Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, soy Dialo Liza, tengo 12 años y estoy en Domenda Camara en 6º A. Bueno, para los que le gustan Cristiano Ronaldo, diré, ¿tú crees que él es un poco vieux? Yo me he preguntado por que yo no tengo miedo. Al principio, yo creía que yo era así, pero después, yo me he pensado un poco vieux. En general, yo me he fascinado por las cualidades de sus alumnos. En realidad, no me atendía a este trabajo. Ellos han dado tanto lo mejor de ellos mismos. Cada uno estaba seguro de él o seguro de él o seguro de él. Y así, en general, eso ha dado un buen trabajo. No me sentí mal. Passez devant, s'il vous plait. En 6º d'abord. Yo me he porté voluntario porque pensé poder llegar a lograr. Y así. 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 Y también. Y esa. Un poco triste. Y así. Y así. Yyy. Cuando me ha seleccionado después de la votación, yo estaba muy contenta porque tenía que ser seleccionada. Estamos presentando la emisión InfoSport de la victoria de París FCF frente a Real Madrid. Ahora, vamos a ver el resumen. Cuando hemos seleccionado los dos candidatos, yo me dije que estaba muy contenta. Yo estaba muy seguro de que no iba a ser seleccionada. Yo prometo de mucho repetir, para finalmente tener miedo de hablar así y hablar. Yo prometo de hacer esfuerzo para lograr una buena jornada y a bien representar la Escuela de la Maldés Camara. ¿Vos a preguntar si Mme Benson va a creer un mensaje? ¿Vos a creer un mensaje? ¿Crees que es como lo que yo le decía? En la vida, si alguien se critica que usted está mal habBLado o que vous avez des habits déchirados, no se preocupe nada. que nos hemos recibido y los alumnos están listos para poder hacer su trabajo.